Que onda compa amigos les habla Tico de Ticolo y hoy les voy a compartir como poder poner el Touch Bar de Macbook Pro en nuestro iPhone o iPod Touch con Gelbreed Y vale vamos a comenzar Para poder instalar el Touch Bar en nuestro dispositivo necesitamos Gelbreed y bueno luego vamos a ir a Siria y vamos a buscar Touch Bar Este tweak tiene un precio de 2$ y ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido y nos va a crear un menú en ajustes al cual nosotros vamos a ir Voy a ir aquí a ajustes y como pueden ver tenemos muchas opciones para desactivar que no funcione en algunas aplicaciones Para las secciones de default si queremos que la de default sea música el Home o el Control Tenemos aquí opciones de transparencia para forzar a fuerzas la música Tenemos aquí de Home Screen las opciones y también de Lock Screen En este caso yo la tengo de negro porque es como está en Macbook entonces así lo voy a dejar Pero nosotros podemos ponerlo que se vea transparente y demás Y como pueden ver estos serían todos los ajustes que nos brinda Y como funciona este tweak Pues bueno este tweak tiene varios botones aquí varias secciones Como pueden ver tenemos aquí la de música Tenemos aquí la que sería la de Home que sería un botón Home Un botón para regresar a las aplicaciones a las que hemos estado Y un botón para multitarea Y también aquí tenemos una opción para brillo, volumen, silencio y también para hablarle a Siri Pero bueno ahorita por ejemplo van a ver yo voy a entrar a algunas aplicaciones en este caso aquí Y yo voy a ir si presiono aquí a este botón me va a regresar a la aplicación que yo estaba antes Como pueden ver nos va a regresar a las aplicaciones y tenemos aquí también este que serviría como botón de Home Y en este caso aquí este botón que me abriría la multitarea Pero bueno aquí nosotros vamos a tener varias secciones como les digo el brillo Para acomodar brillo, para volumen, silencio, Siri y también aquí para reproducir nuestra música Un tweak bastante bueno espero que les guste mucho Que lo compartan con sus amigos que le den like Y pues nada yo soy Tico de Ticology y recuerden que nos vemos en el próximo video Chao